Bienvenidos a esta segunda hora de información, hay mucho más en Chiapas se despierta. Quédense con nosotros y desde luego que los martes son días de reflexionar sobre la importancia que tiene el planeta Tierra. Biosfera 10 es el programa, productor y conductor, Carlos Jiménez, que nos da clase hoy sobre apicultura. Vamos con él. ¿Qué tal? Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Mi nombre es Carlos Jiménez. Reza la sabiduría popular que los seres humanos somos los únicos animales de la creación que carecemos de memoria histórica. Y tal pareciera que nos esmeramos en cumplir esta máxima, ya que año con año, en estas fechas precisamente, los primeros cuatro meses del año, los cielos de Chiapas, particularmente la depresión central, se enrarecen. Bruma, humo, cargado, la atmósfera cargada de contaminantes y todo por las absurdas, por las ineficientes, por las anacrónicas, quemas que dan origen a los incendios forestales. Hay alternativas, hay alternativas y todo estriba en una simple y llana cuestión de decidir cambiar esas costumbres. Una de esas alternativas es la apicultura. Es la magia de la naturaleza, el delicado equilibrio de las formas, de sus elementos, en una perfecta sincronización. Equilibrio que se ha visto afectado por la destructora e incesante actividad del ser humano. El avance indiscriminado de la frontera urbana, de las fronteras agropecuarias, sumado a la pérdida acelerada de bosques y selvas, tanto por la tala indiscriminada como por las quemas agrícolas e incendios forestales, han ocasionado una destrucción de los ecosistemas, propiciando la desaparición de especies animales y vegetales. El daño en las más de las ocasiones es ya irreversible en diferentes partes de nuestro planeta azul. El reto es grande, encontrar un punto de equilibrio para resarcir el mal causado, pero para lograrlo hace falta lo más difícil, quizá la fuerza de voluntad y el querer tomar la alternativa. Y una de estas alternativas, sin duda, es la aplicación práctica de proyectos de desarrollo sustentable, tales como la apicultura, darle la oportunidad a la propia naturaleza de aplicar su generosa capacidad regenerativa. La intención de nosotros es, ya hace tiempo, ver que los bosques se están yendo de nosotros, eso motivado por la quema, la tala, y desde luego es bastante triste que eso no es necesidad, sino a veces es por necedad. Lo que hacemos o lo que tratamos de hacer en estos momentos es introducir la apicultura, que en estos lugares se da nada más en forma silvestre. La apicultura ya más controlada, pensamos que puede dar o motivar la polinización, La apicultura es una actividad dedicada a la crianza de las abejas y a prestarles los cuidados necesarios con el objeto de obtener y consumir los productos que son capaces de elaborar y recolectar. El principal producto que se obtiene de esta actividad es la miel. Hoy en Chiapas, muchas son las personas que ya han entendido, a fuerza de la experiencia, las bondades de tomar esa alternativa. Han comprendido que los monocultivos y la devastación de grandes áreas boscosas no aptas para la ganadería, no son ni nunca fueron la solución. Es así que en el ejido Vicente Guerrero, municipio de Ocozocuautla, la práctica de la apicultura ha transformado positivamente el entorno natural. Contra viento y marea, contraponiéndose en muchas de las veces a costumbres anacrónicas de la comunidad ejidal, como la rosa, la tumba y la quema en determinadas épocas del año, lograron conservar más de 25 hectáreas de zonas arboladas, áreas que hoy por hoy se convierten en un oasis entre el ecosistema fragmentado, en un ecosistema impactado por la depredadora actividad humana y por su lacerante indiferencia. Hoy, gracias a la conservación de esa zona, la floración ha hecho posible que las abejas cumplan su función. Hoy, esos remanentes de vida se erigen como una esperanza para esas tierras impactadas, erosionadas y con graves rastros de desertificación. La actividad apícola es una actividad que se practica desde hace mucho tiempo en el continente americano. Los colonizadores europeos introdujeron las abejas al norte del continente, pero en nuestro país, los mayas, ya practicaban esa actividad. La apicultura en México se constituye hoy por hoy como una importante actividad económica, dando empleo a la población rural, ya sea en forma directa o indirecta, y por su participación en los procesos de exportación. Hoy la moneda está en el aire, y la última palabra la tienen los seres humanos. Bueno, pues tenemos precisamente aquí en el estudio, en esta sección, nos abrió a un muy querido amigo, al ingeniero Juan López. Él es apicultor. Él tomó la alternativa, tomó la decisión, y hoy esa decisión está por dar muy buenos frutos. Juan, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. ¿Por qué la apicultura, Juan? Platícame cuál era la situación en el entorno. Estamos hablando del ejido, Vicente Guerrero, municipio de Ocosocuautla. ¿Qué pasaba ahí? Bueno, pasaba o pasa algún tipo de inconsciencia, pero a lo mejor tal vez es parte de la cultura, es parte del trabajo que se viene haciendo, y ya parece ser que se hace como costumbre, ¿no? Bueno, la rosa, la tala, la casa, es algo que se tiene que acabar, no es algo que se tenga que conservar. Pero son hasta que más programadas quieras o no quieras, ¿no? Sí, es parte de verlo de forma natural, ¿no? Cuando ya se hace costumbre todo eso. Viene la temporada de abril, marzo, abril, en donde la tierra está que arde, ¿no? Y ahí es mucho cuidado porque es una zona de suelo que tiene mucha materia seca. Aparentemente nosotros estamos tirándole una ronda, una brecha al terreno, pero si a la tierra seca se le tira, es la tierra la que está ardiendo. Ni siquiera tenemos la necesidad de ver pastizales en arder, va por abajo. Entonces, esa práctica casi, casi como de costumbre es programada. Nosotros preocupados porque tenemos por ahí una zona que todavía se puede rescatar. Preocupados por eso empezamos a tomar alternativas, ¿no? Y gracias por el espacio, porque gracias al espacio que nos brindas, queremos dar a conocer, de que se haga un poco de conciencia, no solo en esas zonas, sino en muchas zonas, porque es casi, casi general, ¿no? En el estado de Chiapas. Ustedes tomaron alternativa y en lugar de continuar con esas costumbres de rosa, tumba, quema, cada año y cada año degradando los ecosistemas, hoy se dedican a una actividad enmarcada en estas acciones de desarrollo sustentable, que es la apicultura. Ajá. Nos llevó mucho, mucho, mucho tiempo pensar, porque sí luchamos, empezamos platicando con la gente, pero pues prácticamente no había ningún eco, ¿no? A lo que nosotros queríamos. Entonces, la alternativa es la apicultura, según como pensamos, es algo que nos puede dar hasta beneficios, ¿no? La flora es algo que se puede aprovechar. Al mismo tiempo, al introducir las abejas, se está creando lo que es el proceso de la polinización, ¿no? Ayudándole a las plantas para que pueda haber ese proceso de forma natural, de forma en donde a lo mejor tal vez nosotros podamos encajar un poquito sin hacer tanto daño, ¿no? A la naturaleza. Y por lo tanto, también, igual tener beneficios. Beneficios económicos, ¿no? Y los beneficios, ¿no? Haciendo a un lado que la ganadería, sí puede ser beneficioso, ¿no? Pero los beneficios que ocasiona son más que los beneficios, ¿no? Muy bien. Se trata, como decíamos en el reportaje, de una simple y llana cuestión de decisión. Ustedes tomaron la decisión, Juan. ¿Y los resultados serán a mediano plazo? Son muy rápidos. Nosotros pensábamos que las situaciones iban a estar, en cuestión de la apicultura, que iban a tardar mucho. No, y son rápidos los resultados, los resultados incluso hasta para lo que es una posible cosecha, una posible planeación en todo lo que es el giro, ¿no? La apicultura, lo que es el polen, lo que es el mismo producto, ¿no? De la miel, la venta de colmenas, el propóleo, la jalea real. Son muchos los beneficios que nos puede dar y pues todos tenemos, yo creo, la oportunidad, porque no es una actividad en donde se necesite, sí se tiene que batallar, batallar en el momento, pero una vez establecidos, siento que es de mucho beneficio. Claro que sí. Y nosotros estamos ahí a la orden para que, si a alguien se interesa, Sí, sí. de las personas que estamos cerca de por ahí, con mucho gusto, estamos a la orden para poder... Ejido, Ejido Vicente, municipio de Ocosocorpa. Juan López, muchísimas gracias, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto, pero esperemos, esperemos que las personas, nuestros amigos televidentes que nos están sintonizando, tomen en cuenta este esfuerzo y estén en contacto con ustedes, más adelante, vamos a pasar los teléfonos, el número de contacto, para que en algún momento dado puedan entablar comunicación con todos ustedes. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Yo los espero el próximo jueves, 21 a 30 horas, Biosfera 10, tu contacto con la naturaleza. Mi nombre es Carlos Jiménez. Vamos a un corte, es breve, y regresamos. Gracias.